Soy el doctor Carlos Manuel Rodríguez Román, trabajo para la empresa Oaxaca Aerospace y soy asesor, dentro de la empresa soy asesor de aerodinámica y dinámica de vuelo. La empresa tiene básicamente ahorita dos proyectos, uno muy avanzado, que es un avión de vigilancia, ha sido patrocinado por CONACY durante ya cinco años. El segundo proyecto es un nuevo avión, que estamos comenzando el diseño, para supervisión militar, entrenamiento y supervisión militar. Definitivamente en la industria aeronáutica, desde mediados del siglo pasado, se utiliza la simulación para poder acelerar el diseño. Antiguamente los aviones se diseñaban en un túnel de viento, pero un túnel de viento representa gastos enormes de energía, tanto de energía como de fabricación de los modelos para poder diseñar un avión. Entonces, esto es una de las razones por las cuales en México no se habían podido diseñar aviones, porque no tenemos ese tipo de instalaciones. Entonces, nosotros somos prácticamente la primera empresa que está diseñando aviones y puedo decir que es básicamente gracias a las herramientas de simulación. Nosotros diseñamos ahora el avión en la computadora, podemos hacer cambios, podemos cambiar el ala, ponerla arriba, abajo, podemos mover el empenaje, el empenaje es la parte trasera de los aviones, lo podemos mover un poco más atrás, un poco más adelante y calcular todos estos cambios o observar todos estos cambios mediante la simulación y así lograr concretar ya un diseño con el que podemos pasar a fabricar un prototipo. Definitivamente ANSYS, y no es porque estemos aquí, pero es la mejor herramienta de simulación en el mundo, es una de las más desarrolladas, además con la integración que hicieron hace ya varios años del software Fluent, ANSYS Fluent, se conjunta ya lo que nosotros necesitábamos, o sea, nosotros necesitamos una muy buena simulación de CFD y Fluent era desde años atrás la mejor herramienta conocida en CFD y necesitábamos también el mejor software o un buen software de cálculo estructural y ANSYS desde sus inicios, desde su raíz, es uno de los mejores softwares de cálculo estructural. Entonces, al estar juntos, pues la elección era prácticamente obvia. Bueno, nosotros estamos muy encantados realmente con el grupo, desde la adquisición del software ellos nos han apoyado, hemos tenido varios problemitas, digamos, de cómo hacer, cómo realizar una simulación. Nuestros ingenieros no todos son expertos en simulación, sino que, bueno, son ingenieros en aeronáutico, otros ingenieros mecánicos, pero algunos es su primera experiencia en simulación. Entonces, pues a veces no se sabe qué condiciones de frontera o qué elemento podemos escoger mejor para este cálculo, qué simplificaciones podemos hacer en cuanto a simetrías o cosas así. Y el grupo SSC nos ha apoyado bastante con esto, estamos muy contentos con todos los ingenieros que nos han apoyado, tanto en CFD como en cálculo estructural. Siempre me ha parecido muy importante, desde hace varios años. Recordaba yo hoy en la mañana que mi primera participación fue cuando un trabajo sobre hélices, mandamos aquí a un alumno, y estamos hablando del año, si mal no recuerdo, 2002. Fue mi primera participación en este congreso, o bueno, en los congresos que desarrolla el grupo. Me parece muy importante que los alumnos, la gente nueva, los nuevos ingenieros, conozcan lo que se está haciendo, conozcan que la industria hoy en día es lo que está requiriendo. O sea, sepan que la industria es lo que está requiriendo. Ya un ingeniero que egresa sin las herramientas de simulación y también de CAD, ya no es muy útil en la industria. Cuesta mucho tiempo, muchos meses, ponerlo al día en todo este tipo de herramientas. Entonces yo creo que congresos como este sirven para eso. Estamos muy agradecidos, la empresa Oaxaca Aerospace está muy agradecida con el grupo, por todas las asesorías que nos han brindado, por las invitaciones a este congreso que nos han hecho. Esperamos poder seguir participando con ustedes, y pues muchas felicidades por estos 26 años ya.